La mayoría de nosotros sabemos que el interior de la Tierra está formado por una corteza, un manto y un núcleo, pero lo que seguramente pocos saben es que fue una mujer la que descubrió cómo estaba formado este núcleo. ¿Y por qué no sabemos esto? Porque en el instituto o escuela nos enseñan a que los mayores descubrimientos los realizan los hombres, pero cuando lo ha hecho una mujer parece que pasa desapercibido. Pues bien, yo os quiero contar la gran historia de esta científica. Se llama Ine Lehmann y nació en Copenhague, Dinamarca, en 1888 y vivió nada más y nada menos que 105 años. Fue al primer colegio mixto danés en donde se trataban igual a niñas y niños y dedicó toda su vida a la sismología. Estudió física, matemáticas, química y astronomía. Después de muchas horas de trabajo, Lehmann se dio cuenta de que los cálculos fallaban al estudiar los terremotos y fue Nueva Zelanda, tras un terremoto de gran intensidad, cuando descubrió que el núcleo se dividía en una parte sólida y otra líquida. A esta división se le llamaría la descontinuidad de Lehmann. Estas dos capas interactúan entre sí y dan lugar al campo magnético que existe en la Tierra. A lo largo de su carrera como científica, tuvo que enfrentarse al machismo masculino, pero ella nunca se rindió. Trabajó duro en lo que más amaba y sus investigaciones cambiaron para siempre la percepción que se tenía sobre el interior de la Tierra. Gracias por ver el video.